1 por libra 3 por 10 ese está rico a si le gusta aquí vamos a estar viniendo que rico no, ese está bonito sí vamos a ver ciruela 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 pero ciruela la naranja de la dulce o de la 3 por 5 llevate no lleva naranja no hombre llevate los los 10 son 6 no alcanza como es uno cada uno ¿a cómo la no alcanza no alcanza ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ja ja 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 ja! ¡Yo como... ¡Quita la otra! ¡Maldame lo que te pasa! ¡No! ¡Me estaba... ¡Yo solo me estaba robando! ¡Yo ya estaba robando! ¡No, pero lo veo es que... ¡Oh, ay! Haceme la cuenta aquí... ¿Ahí? ¿Quién es derecho? ¿Dónde... ¿Quien es ahí? en medio está no mucho le entiendo a esto tiene que aprender tiene que aprender si está bien barato grandes plátanos grandes plátanos pero cuánto es 3 por 5 cuánto es en dólares en dólares son $1.50 que sale $1.50 y aquí andamos